Y lo vamos a pegarle a este compañero que ni se le esperaba ¡Simon! 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 ¡A la WTF! Y se fue a la puta ¡No manches! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video ¡Cubo soy sub! ¿Cómo carajos? Supo que soy cubo Si me llamo Disicoala93 WTF Ese vato es hacker Y bueno chicos, el día de hoy estamos en el servidor de CubeCraft Porque miren, o sea Para empezar, como que me veo un poco borroso ¿No? Para empezar Y bueno chicos, lo que tiene este video es que me puse un shader pack ¿Qué es este ahí? Motion Blur Only ¿Pero qué hace este shader pack? Pues chequense esto, ¿no? O sea, en la naturaleza, en la vida real Cuando enfocas una cosa Lo demás se desenfoca O sea, lo demás se ve borroso Miren, o sea, por ejemplo Yo voy a verte a ti Y se fijan O sea, como que Como que lo del fondo se Se pone así borroso O sea, está Miren, miren, miren ¡Hala fregada! Se ve hasta cinematográfico, ¿no? Miren, miren Esto se ve más chido, así Y lo así ¡Hala fregada! Y lo F1 WTF ¿Me entienden? O sea, está Está medio piratón el rollo Pero pues dije Pues para hacer un video, ¿no? Para hacer un video XD Así que nada, chicos Vamos a empezar con la primera partida Y comencemos Con el video Y bueno, chicos Ya estamos de vuelta en la primera partida Y antes de empezar esta partida Les quiero decir Que si se lo quieren descargar El link Está en la descripción Pero Antes que nada Antes de que bajes Y le des click A descargar Te recomiendo Que si tienes una computadora No tan buena No te lo pongas O sea, neta Neta No te lo pongas Esto a FPS Es como Como no tienes una idea Bastante O sea No que los bajes Sino que da tirones De vez en cuando Aunque es Si te lo quieres poner así Por curiosidad Pues póntelo Pero es que Es que no te lo recomiendo tanto ¿Sabes? Porque pues Madre mía Pensé que me ibas a tirar Con un hit Dije A la frega Este vato es Superman ¿Sabes? Pechera por favor Pum Gracias Me encanta Cuando me sale Lo que digo ¿Sabes? O sea Ojalá y en un cofre Me tocara Victoria A la fregada A la fregada Vamos a hacer como que No estamos viendo Que nos viene Va 13, 14, 24, 37 Kevin No te entiendo a ti Como carajo Sabes que soy yo A ver A ver Tú Tú explica A ver ¿Qué me mandan mensajes? Hola Pues hola Hasta luego ¿Qué pedo con Kevin? A la frega Este vato Es mugre evidente A la fregada ¿Sabes? Oye compi Compi No es por nada Pero Pero te tengo que matar ¿Sabes? Así que vamos a Vamos Madre mía Oye 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 Vete Vete calmando Compañero Hasta luego Hasta luego Bye Entonces Lo que quiero Oye tú No tienes vida No tienes vida No tienes vida Pero no tengo flechas No tengo flechas Pero si sabes que tengo Tengo un corazón muy grande Así que vamos a ir para allá Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Hola Hola compi Ay 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 What Es que me confundo Porque miren Enfoco allá Y lo me pongo para acá Y lo veo borrador Enfoco allá Acá 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 O pongo estos bloques aquí Y lo Ahí 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 O sea Ven O sea Está bien Mugres Loco este pedo No 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 Tiene como que una lógica Bueno Encima Minecraft no tiene lógica Sabes Hola Hola Compi Hasta luego Crack Oye Oye Tú tenías muy poca vida Y de repente ya tienes toda la vida Sabes Este vato Es mágico Me encanta como se ve así Neta se los juro que me encanta como se ve así como que el fondo difuminado Hasta parece que me tomé una foto con un iPhone 7 Bueno Un iPhone 50 Para mostrar el partner Oye tú Te mato Bueno no te voy a matar Te voy a dejar ahí Para que se hace No vengas hacia mí Porque te vas a morir Tú sabes Tú sabes Tú sabes A ver Te vienes y te mato Te vienes y te mato Te vienes y te mato Uy Uy Casi me tira Hablando del rey de Roma Ya te encontré Pillo el hingo A ver Mira este por aquí Y No tengo un Ah mira Todo tiene Ah la fregada Este vato ya está al lado Sabes Oye 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 Calmado 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 Calmantes Montes Compañero Me está mareando un poco el hecho de que de repente se ponga todo borroso Y de repente se ponga todo acá Raro Sabes A ver Alguien me puede explicar que estaba haciendo Este vato O sea Se pudo hacer un puente O sea Que estás haciendo Así como duda Sabes No te entiendo mucho Pero Pero que estás haciendo Estoy grabando Si Ok Pensé que no estaba grabando Sabes Vamos a hacer como que nos vamos Pero nomás es para que se venga para el medio Porque pues si no Sabes Ya aquí ya que se venga para el medio Pues igual y tarda un año Sabes Ahí está Ahí viene Que la fregada Este vato no viene Ah mira aquí unas escaleras Escaleras Hace un puente Espérate A ver tu compañera Compañera Willy Si me matas voy a poner el título La chica más pro de minecraft Pero si me matas Si no me matas Pues voy a poner Humillo A una chica en minecraft Más la fregada Muy doble hit ahí Mágico Sabes Ya tengo título A huevo Humillo A una chica En minecraft Les juro que lo más difícil Para mí Es elegir un título Y en este video Va a ser fácil Conseguir un título Sabes ¿Por qué? Porque ya desde la primera partida Sé como ponerle Está chido Sabes Está chido como que tener dominado Todo desde el inicio Así que Así que Madre mía No me tocó una pechera Pero ¿sabes qué? Aquí tampoco me va a tocar una pechera ¿Por qué? Pues porque son mala gente Los de cubicraft No me tocó pechera Pues ni moño Ni moño Y luego el día de ayer Fui troleado Fui troleado Intensamente Porque según yo Estaba aquí jugando El señor Beto El señor Betillo El señor Ulberto El señor ¿Cómo le quieren llamar? El Betillo MC Madre mía Este vato Está yendo a la luna Órale Sáltale perro Sáltale Oye tú Te vienen por allá Y ¿Qué se hace en estos casos Cubo? ¿Qué se hace en estos casos? Muy fácil Es muy sencillo Le das un hit A la fregada Oye Oye Me saludas a tu mamá Sobre eso Pobre vato ¿Sabes? Oye tú Tú Pum Me encanta dar esos Ala Oye Estoy reventando Lo que viene siendo mucho ¿No? O sea De repente así como que Cubo ¿Eres tú El que está jugando? O es un O es otra persona Que grabó las partidas Y ¿Y cómo se llama? Y Y pues Pues te las mandó Oye 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 Este vato ¿Sabes? Ahora A ver Vente perro Vente Vente Perro Vente Espérense Pum Espérate Necesito agarrar la armadura del otro vato Porque el otro vato creo que si tenía Pechera Aquí está Ven Esto aquí Esto aquí Y Pumba 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 A ver tío Necesito que se baje de ahí Porque pues ¿Sabes? Quiero matar a los dos Quiero matar a los dos No Ok No sé si se habrá notado Pero le di Lo que viene siendo Un golpe Al micrófono O sea No al micrófono Sino al brazo Que sostiene al micrófono No sé si se habrá escuchado Pero si se escuchó Pues Pues que chido Ya supieron que es lo que digo Y si no Pues van a decir Mugre loco Este Cubo se está inventando cosas Para decir en el video Y pues no Eso si me ha pasado XD Y bueno Vamos a continuar Con lo que vienen siendo Las partidas Oye esto de Detener el motión Haz la fregada No hagas tanto ruido Compañero Me despiertas Acabo de despertarme A ver No 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 sé ni lo que dije ¿Verdad? Me Me vas a No No Ya Mejor ignoren lo que dije ¿Sabes? Dejémoslo en que hacía mucho ruido el vato ¿Verdad? De Fuzz A Row ¿Cómo estás compi? ¿Estás bien? Porque Mira Déjame tu armadura Esto pa' ti Pa' ti Toma Pa' ti ¡Ah! ¡No! 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 ¿Qué? ¿Me estás Diciendo? Me mató ¡Lol! ¡Lol! Pues GG ¿Saben qué es lo más curioso de todo este rollo? Que yo nunca en la vida le doy armadura o le doy cositas a alguien que está AF CASAS O sea simplemente lo mato y ya está Pero dije No, ahora me voy a hacer el graciosito Y voy a darle mi armadura Y me voy a poner en frente del precipicio ¿Y qué pasó? Pues que me mataron Me mataron pero bien easy ¿Sabes? El vato así como que ¡Hala frega! De seguro se dio un susto que te cagas Pero... Pero me mató Que es lo que cuenta ¿No? A fin de cuentas Oye no te había visto Mure Cosa difusa ¿Me estás diciendo en serio que? O sea Al inicio estaba ganando todas las partidas Me estaba yendo bastante bien ¿Y ahora me van a matar? No, no, no Ya no me van a matar Este es el mapa que yo siempre gano ¿Verdad? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Ay bueno chicos Si quieren instalar el... El... El Motion Blur y toda esa wea Pues pónganselo en la carpeta de... De Shader Pack Que está en el punto Minecraft Creo que se llama así Shader Pack Sí, sí, así se llama Y ya se lo ponen Y luego se van aquí Opciones Juegos gráficos Shaders Y aquí se pone Motion Blur Y toda la wea Ya está Listo, calisto A ver tú vente perro Vente ¿Qué cuesta tu madre? Pues se cayó El vato se cayó ¿Sabes? Madre mía ¡Hola guapote! ¡Hola guapote! ¿Cómo estás? Crack Un saludo pa' ti Si me matas no te saludo Pues no te saludo No te creas No, sí Te amo mucho ¿Cómo se llamaba? Eh... Bernie Boy 30 ¿Tienes la mejor skin? Ah, la fregada Y otro cubo Un saludo para Alan también Oigan, yo creo que debía haber parado el video Cuando ya había ganado la primera partida Y haber subido un video de 5 minutos nomás ¿Verdad? Y ya está O sea, no... No quedar en ridículo como lo estoy haciendo ahora Yo no creo que hubiese sido la mejor opción Siendo sinceros Siendo objetivos Creo que sí hubiese sido la mejor opción Pero como soy cubo Y no paro de jugar Y no paro de... Lo que viene siendo hacer el subnormal Pues... Pues aquí me tienen, ¿sabes? Siguiendo grabando el video Así que pues nada Vamos a ponerlo pa' aquí Mira, casi voy full Ah, no, sí voy full armadura Genial Genial, estupendo ¡Hola! ¡Hala, fregada! Este vato es Flash ¿Eres Flash o qué onda? Hasta luego Flash Mateo un superhéroe Otro título para el video No te creas Eso no trae tantas visitas ¡Hola! 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 Vale ¿Saben qué es lo que pasa? Que yo creo que no debo de... No debo de concentrarme tanto En lo que voy a decir O sea, porque... Yo sé que digo muchas tonterías Pero en todo momento Estoy pensando en qué voy a decir En todo momento Así que vamos a comentar Como un jugador promedio De Skywars, ¿va? O sea, voy a comentar Todo lo que estoy haciendo Así como... Como si estuviera iniciando En esto de YouTube Pues básicamente así Y bueno chicos Vamos a ponerle la armadura Vamos a ponerle la espada Creo que esta espada es mejor Tengo un cubo de agua Y tengo un pastel Pues para comérmelo Pues sí, pues sí, ¿sabes? ¿Por qué vas a tener un pastel? Ni modo que para... Para arreglar tu automóvil Pues no, ¿verdad? Y lo vamos a pegarle a este compañero Que ni se la esperaba ¡Woohoo! ¡Simón! 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 ¡A la... ¡WTF! Y se fue A la puta ¡No manches! ¡A la... ¡Pum! Y se fue a su casa ¿Sabes? Madre mía, compañero Y bueno Vamos a seguir Vamos a poner bloques por aquí Es que... Es que comentar así Es como que muy... Muy básico, ¿verdad? Vamos a... No tengo un arco Con el cual Disparar flechas Porque con un arco Disparas flechas Ni modo que dispares Tu... Ni modo que dispares Pasteles, ¿verdad? Pues no Pues básicamente No vamos a poner bloques Y vamos a ir A por siguiente, compañero Me voy a comer un pescadito ¡Niam! 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 Sí, sí, Simón Simón Pescadito Pescadito Pescadón No tengo... ¿Cómo se llama esta wea? ¿Esta wea cómo se llama? ¡Hasta luego, crack! ¡Uy! ¡Uy! ¡Compi! ¡Que te mueres! ¡Que te mueres! ¡La voy a pegar! Vamos a hacerle un combo Que se va a quedar loco ¡Ay! No me salió ¡Casi gano! ¡Oh! Mira cómo se llama Él sí te ama XD Pero yo quiero que diga ella Y dice él ¡Mira! Tenemos aquí al señor David Pues vale Vamos a Jugar otra vez Y bueno, chicos Ya estamos de vuelta en la... ¡No, no, 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 no ¿De día? Dime que sí lo puse de día Porque si lo pusieron de noche Me voy a enojar Y voy a activar mi modo bestia Eh... No sé si es de día o es de noche Así que voy a activar mi modo bestia ¿Sabes? Nomás porque sí ¿Y cómo es mi modo bestia? Pues ni yo sé Así que me voy a inventar algo ahora mismo ¡Hala! Pusieron de noche y cofres OP Eso quiere decir una señal Una Estupenda señal ¿Qué quiere decir? Que como Va a ser Brizzly Así que Brizzly ya ahorita Como que se me hace muy Muy aquí ¿Sabes? Como que Nah Pa' qué O sea Nomás estoy gastando bloques Y me estoy yendo muy arriba Me voy a quitar mucha vida Cuando caiga Y pues ¿Sabes? O sea como que Nah Escucho bloques Por eso Es importante Ponerse el Sonido pack Ah si quieren descargar Este texture pack Lo van a tener en la descripción Y si quieren descargar El sonido pack ¿Para esto? No Este Busquen sonido pack Eh... Cubo Y hay una miniatura Que dice Clip 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 Esa miniatura Le dan click Y pues ahí está El texto Bueno es sonido pack ¿Sabes? Bueno vamos a irnos de aquí Porque este vato Como que ¿Sabes? Se fue a dormir O algo así Madre mía Que me vienen por la espalda Que me vienen por... Bueno no es por la... Bueno Esto es la espalda O sea me está yendo por enfrente Pero es la espalda Hacia donde yo voy Espérate ¿Qué estoy diciendo? No sé Espérate Así Y tú vente ¿What? Te llamas Alexis Y tienes una skin de chica A la frega Este vato Este vato Le gusta tener skin de chica Bueno a mí también ¿Sabes? A mí también Por ejemplo en el Fortnite En el for... Que te vienen por detrás Que te vienen por detrás ¿Le hago la rapiña o no? Uy ¿Le hago la rapiña o no? Ya no le hice la rapiña Porque... Espérate No tengo caña No tengo caña Esto va a ser una misión imposible Tun 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 turururun Ah, espérate, sí tengo pantalones ¿Cuántos de ustedes ya han de estar estresados De que sí tenía pantalones y ni siquiera me los había puesto, ¿sabes? O sea, así estoy yo cuando veo Alguien más jugar y veo que tiene ahí Cosas para ponerse y no se las pone, ¿sabes? Oh, un pastel Ah, pero no tengo hambre Ah, mira, esto me hace falta Esto es primordial ¿Primordial? Espérate, ¿dónde está el que falta? Ahí está, mira Oye, ¿por qué tienes armadura rosa? Tiene armadura rosa, ¿sabes? Oye, 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 oye No es por nada Pero estaba corriendo más rápido, ¿no? Bueno, vamos a suponer que tenía una poción de velocidad No vamos a decir que tenía hacks, no, no Tenía poción de velocidad, ¿va? Porque, pues, tal vez sí es eso Oye, quiero un... Oye, hablando en serio, necesito una caña O bolas de nieve o algo así, ¿sabes? No puedo defenderme así nomás con la mano Bueno, vamos a agarrar bloques Porque ya nomás tengo 28 Y pues, pues, con 28 bloques, pues, tampoco es que pueda ser mucho, ¿sabes? Es un brisle a mitad de... O sea, hago un brisle, pero me caigo a la mitad Ah, mira, tenía más bloques XD Bueno, ya tengo un stack y medio Madre mía, de que aquí llegué hasta allá, ¿sabes? De aquí a que llegué hasta allá Pues igual y me vuelvo 5 años más viejo XD No No No, 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 no Pasé mucha tensión en ese momento Pasé mucha tensión A ver, espérate Espérate, espérate No lo voy a tirar Porque quiero hacer el último enfrentamiento Enfren... En... 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 Enfrentamiento Sí, es que no sé hablar Perdonen Perdonen mi discapacidad Pero es que soy un poco subnormal Oye, qué buena lava me pusiste, ¿eh? Madre mía Oye, ¿no te llaman el... El... ¿Cómo se llamaba el que disparaba flechas? Oye, ¿tienes skin de vegeta? Ah, no, no es cierto Eh... ¿Cómo se llamaba? Legolas No te llamarán Legolas, ¿verdad? Madre mía Oye, ¿sabías que no me estás quitando nada de vida? Digo Así como curiosidad Le hago un bow spam No, no No le voy a hacer bow spam Madre mía Oye, tú... Tú te diviertes, ¿no? Eso es lo importante Cuando tú te diviertes Significa que la estás pasando bien Y que todo va a ir perfecto Madre mía Madre mía Cuando me dé velocidad Mira, me va a disparar una flecha Y me va a dar velocidad A ver, dame velocidad Dame velocidad ¿Ya se te cavaron? XD ¿Ya se te cavaron? XD ¿What? Pues no lo mate Vente otra vez Vente otra vez No, pues... A ver, tú Otra oportunidad Vente otra vez Otra vez Otra vez Tú vente, tú vente Tú vente, tú vente Vente, vente Vente No pongas bloques Ah ¿Sabes qué? Bájate de ahí, por favor Bájate de ahí Que ya me hiciste enojarme Y toda la wea No, no, no Espera, espera Era broma Era broma Era broma Vente, ahora sí Vente, ahora sí, perro Vente, ahora sí Tu madre A ver ¿Quién estaba lanzando flechitas Y toda la wea? Pues tú, ¿verdad? Ala, ¿por qué no? ¿Por qué no sale volando? A ver A ver A ver A ver A ver En tu cara En tu cara GG Compañero GG No, no, así Así que nada What the fuck Ya llevo 21 minutos grabando What the fuck ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Oye, me quiero quitar esto De los corazones Porque no se ve chido A ver Ahí está Ahí está Ahí está Ahí se ve mejor Y lo F1 Ala, fregada Tengo una flor No, no ¿Cómo era el poema? Ten Esta flor Para otra flor Como que te la doy Y ya no la tengo Oh Soy tan Soy tan amoroso, ¿verdad? Así que nada, chicos Esto ha sido todo Por el video del día de hoy Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Porque Porque sí No te creas Si te gustó el video Pues suscríbete Ahí te lo dejo a tu opinión Eh, activa la campanita Dale like Y comenta Eh, comenta Ya sé que puedes comentar Clavo ¿Por qué clavo? Pues porque aquí tengo un clavo No sé si se escuchó eso Pero era un clavo Así que nada, chicos Yo soy Q Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y Hasta luego Y luego esto parece como un screamer Esos de los que te espantan Mira Uuuu Ah ¿Ven? O sea, como que le pongo Le inserto una Una Un sonido de grito Y sí parece Mira, así como que Uuuu 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 Ay, espérate No, ahí no Ahí no Ahí Ahí Uuuu Uuuu ¡Suscríbete al canal!